Buenas tardes compañeras y compañeros, estamos el día de hoy en una salida virtual porque las audiencias siguen siendo virtuales con una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la sala laboral que confirma la decisión del juzgado quinto laboral del circuito de Cali que había ordenado el reintegro de la compañera Sormair Lenis, trabajadora despedida en julio del 2017 de la empresa impresora del sur, una de las empresas filiales de Bavaria en el país, afortunadamente el fallo sale a favor como tenía que ser, teníamos la razón como apoderado de la compañera, agradezco a los compañeros que han estado en esta lucha de estos tres años y medio, a los sindicatos Agustián, a Utivana, a Sinaltraimbeck y a Carlos Ortiz que fue el abogado que representó al sindicato conmigo en el proceso, entonces Sormair, felicitaciones y pues yo sé que fue duro este tiempo pero la justicia acogía pero llegó Buenas tardes compañeros, pues la verdad sí, como dice don César, 44 meses en esta lucha, en esta espera, pero gracias a Dios hoy dio sus frutos y el reintegro pues ya se va a dar si Dios lo permite, yo quiero darle primeramente gracias a Dios por su inmensa misericordia y sus bendiciones, quiero darle gracias a don César Luque, un abogado excelente, por su apoyo incondicionado a los trabajadores, a don Carlos Ortiz, presidente de Sinaltraimbeck, gracias don Carlos, gracias don César, gracias a mi familia que ha estado conmigo en todo este proceso, gracias a mis compañeros de Sinaltraimbeck, de Utivana, de Ustian, que siempre, siempre, en todos estos años me han apoyado, gracias, no voy a nombres pero sí todos, todos, absolutamente todos me han apoyado, muchas gracias a la directiva de Utivana, la directiva nacional, que me apoyó todo este tiempo, y quiero decirle a mis compañeros de impresora del sur, que ánimo, que estamos, que se puede, que la lucha sindical hay que darla, y hay que darla, y hay que tener mucha, mucha confianza, que estamos con ustedes, que todo va a salir bien, que tienen que tener mucha fortaleza, y aguante. Y a decirle a las personas que vean este video, los trabajadores, que la mejor decisión que pueden tomar es afiliarse a los sindicatos, armen sus sindicatos, orgánicense, y luchen por sus, por sus, por sus, por sus derechos laborales. Muchas gracias a todos, y cada uno de los que estuvieron conmigo en este proceso, Jairo Angulo, muchas gracias por todo tu apoyo, y Dios los bendiga, don César, don Carlos, don José Otálor, y toda la directiva nacional, los compañeros de Ustian, John Rosero, John Obregón, todos, absolutamente todos, a Richard, a mi compañera Adelita, que siempre estuvo conmigo, y a todos, muchas gracias a todos, y Dios los bendiga. Gracias, Ormair. Compañero Jairo, que es también directivo de Sinaltraimbega, allá en Yumbo. Muy buenas tardes a todos, pues, esto es un gran logro que hacemos conjuntamente, en cabeza, pues, de don Carlos Ortiz, presidente nacional de Sinaltraimbega, César Luque, que apoya a nivel nacional todos los sindicatos, a los compañeros de Ustian, que también estuvieron allí. Gracias a Dios se dio, pues, la lucha después de tres años y medio, que estuvimos ahí pendientes de este proceso, que se formó muy lento por circunstancias adversas a veces, inclusive de, no tanto, y del juzgado y otras cosas. Muchas gracias a todos, se logra, tienen que tener a Sor Mair, pues, que ya que está contenta con su reintegro, y para adelante, gracias a UTIBA, la nacional, a José Otáloga, en cabeza de Otáloga, todos estuvieron apoyando ahí, y por la, por las buenas audiencias que presentaron en su momento, con Carlos Ortiz, César Luque, muchas gracias a todos. Vale, compañero, el compañero José Otáloga, presidente nacional de UTIBA. Compañeros, muy buenas tardes. Primero que todo, quiero expresar mi agradecimiento sincero al doctor César Luque, al doctor Carlos Ortiz, porque esto es una muestra más, de que el trabajo unificado, el trabajo limpio, el trabajo honesto, da resultados. Es una muestra más, de que dar la lucha sí sirve. Después de cuarenta y cuatro meses, y después de pasar tantas necesidades, donde golpeó de pronto algunas puertas que se cerraron, donde de pronto las personas que deberían haber estado al frente de eso apoyando, y que ahorita salen a vanagloriarse de cosas que no son ciertas, que en el momento que más se necesitaron, simplemente dieron la vuelta, pues, este es el resultado de eso, de la unión de los sindicatos, Inaltranbejo, Tibag Yustián, apoyando a la compañera, y gracias al apoyo del doctor César Luque, se lograron los resultados. Este mensaje, ojalá, cale no solamente a los trabajadores sindicalizados, sino a los no sindicalizados. Pero todavía estamos a tiempo. Ojalá no tengamos que empezar a pasar por casos como lo que está ocurriendo ahorita en Impresora del Sur, donde compañeros están resistiendo, están resistiendo la embestida de A, B, I, B, Impresora del Sur, que lo único que quiere es acabar con los puestos de trabajo, de trabajadores que brindaron su salud durante más de 20 y 25 años, que tienen diezmada su salud, y que simplemente los quieren sacar por la puerta de atrás. Si son seres humanos, venga, esa no es la forma de hacer las cosas. Todavía son seres productivos, y son seres que merecen la oportunidad de continuar trabajando. Pero este es el camino, compañeros, entonces, ojalá este video cale y llegue a todos los trabajadores, y nos acompañen en esta lucha. Doctor César, doctor Carlos, muchísimas gracias. Sor Mavir, felicitaciones. Y a los compañeros que han acompañado el proceso, al compañero John Obregón, muchísimas gracias. Trabajar juntos puede dar buenos resultados. Muchas gracias. Vale, José. Ahora el compañero presidente John Obregón de Bustián. Prenda el micrófono, compañero. Buenas tardes para todos. Primero que todo, felicitaciones a Sor Mavir por haber resistido estos tres largos años de este proceso. Gracias a Dios por permitirnos, pues, cumplir con nuestro trabajo, por permitirnos servir. Gracias al doctor César Luque porque asumió la defensa en un momento crítico. Creo que la unidad de los sindicatos fue fundamental para sacar este proceso adelante. Y, pues, darle las gracias a todos los que participaron en ello, ¿no? Al compañero Ortiz que representó el sindicato hermano Cianto Imbé, al doctor César que representó a la compañera Sor Mavir, y a todo el sindicato por haberla apoyado en ese momento tan difícil y haber asumido, pues, esa prueba tan dura que era resistir hasta que llegáramos a un feliz término. Y, pues, una invitación a los compañeros no afiliados a que nos apoyen con su afiliación, que se den cuenta que estar unidos en la lucha sindical es el mejor camino para equilibrar la balanza contra los atropellos de la patronal y seguir adelante. Muchas gracias a todos por el espacio y felicitaciones nuevamente a la compañera Sor Mavir. Gracias, John. Y ahora, Carlos Ortiz, el presidente nacional de Sinaltrain Bay, además el colega con el que estuvimos adelantando el proceso del reintegro de Sor Mavir. Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor César. La verdad, como lo han dicho los compañeros, yo quiero simplemente agradecer a los sindicatos, a Utibá, en cabeza del compañero Talora, al compañero John Arley, que ha estado en la cabeza de Ustian, últimamente llevando la bandera de este sindicato, a Jairo como fiscal de la subdirectiva de Jumbo. Y pues a Sor Mavir, sobre todo por ese aguante, no es fácil en una situación como la que se dio en su en su proceso aguantar y resistir tanto. Y por eso quiero manifestar que a veces eso es importante, tener resistencia. Y así se ha demostrado. Los trabajadores que se animaron en Jumbo para presentar sus demandas, gracias a Dios las hemos logrado sacar adelante. Y hay muchos trabajadores ahí que tienen el mismo derecho, incluso más derecho que el mismo Gonzalo, que Gustavo, que Montilla. Y no se animaron a presentar sus demandas. De lo contrario, estuvieran trabajando con Bavaria. Pero bueno, estamos en el caso de Somair. Yo quiero felicitar a Sor. Esto es suyo. Esto es suyo. No se dejó vencer por los dos pesos que le ofrecieron en el momento que la sacaron, que salieron a ofrecerle plata. Usted tenía unos principios claros en ese momento de que tenía que luchar para volver a ingresar a la empresa. Lo ha logrado y yo creo que se lo merece muy bien. Muy bien, se lo merece y cuente con el apoyo de nosotros. A César, pues yo creo que presentación no necesita. César ha sido un abogado que se ha dedicado a defender trabajadores. Nació en la fila de los trabajadores. Ha estado ahí manteniendo su línea de conducta. Y pues es una persona que ha dado muchos resultados al movimiento sindical. Y fruto de eso, pues a mí me place mucho a Edo acompañado en este proceso como abogado. Y uno quisiera tener de equipo a César porque mostró su conocimiento desde el inicio hasta el final del proceso. Y que ya lo conocemos a nivel nacional en toda su lucha jurídica que ha venido dando en favor de los trabajadores. Entonces, en este momento, alegría total. Yo sé que hay que reconocerle también a otras personas, a Freddy Rojas, a Alberto Villada, que estuvieron ahí muy pendientes de su situación. A Miguelito, que se patinaba a los juzgados averiguando cómo iba el caso. En fin, ahí hay mucha gente que definitivamente tiene su poquito de participación en este logro. Y que seguramente vamos a tener la oportunidad cuando logremos superar un poco esta situación de pandemia. De encontrarnos y de verdad darnos un abrazo de reconocimiento por este caso. Hay que disfrutarlo, Somaír. Y pues bueno, vamos para adelante. La lucha sindical la espera allá al interior del sur. Y yo sé que usted va a cumplir con esos objetivos. Gracias a todos. Bueno, compañeros, la lucha sigue.